Y hoy quisiéramos hacer una valoración de los dos primeros meses de gestión del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Motil, encabezado por la señora Almón y el Partido Socialista. En primer lugar, tenemos que decir que la gestión, hasta el día de hoy, ha sido insulsa, desilusionante, nada novedosa e incluso podríamos decir que ha sido decepcionante. Tenemos una alcaldesa escondida, que no da la cara y que está desde el primer momento que tomó el sillón de la alcaldía de Motril incumpliendo lo que ella misma dijo en su discurso de investidura, cuando dijo que iba a ser una alcaldesa cercana para la gente y que iba a gobernar para todos los motileños y para toda la motileña. Tenemos que decir, por las quejas que nos llegan, unas quejas generalizadas, que no recibe a nadie. Y cuando lo hace, lo hace de manera esporádica y lo hace con desgana y lo más preocupante, sin poner remedio a los problemas que se le plantean o al menos intentar solucionar los problemas que le plantean tanto los ciudadanos de a pie como los colectivos sociales. Un ejemplo reciente lo hemos podido comprobar con los representantes de los mayores de Santa Adela, que llevan semanas esperando una cita con la señora Almón para que les dé una mínima explicación, que es lo que quieren los mayores de Santa Adela, una mínima explicación de su negativa a construirle un centro nuevo para desarrollar sus actividades, para reunirse, a pesar de contar con la financiación, con el proyecto y con el solar. Desde aquí tenemos que decirle que ningún motileño se merece esto, pero que nuestros mayores menos aún. Igualmente, otro ejemplo de la desgana con la que gobierna la señora Almón la hemos podido comprobar esta misma semana, cuando unos representantes de una asociación de vecinos querían darle en mano 400 firmas de vecinos de su barrio, donde le piden que dé solución a los problemas de seguridad y a los problemas de limpieza que padecen este barrio motileño, y se negó a recibirlo, diciéndoles que no tenía tiempo, no tiene tiempo para recibir a los representantes del tejido asociativo, de los representantes de los barrios de motil, y esto, la verdad, es que es preocupante. Como decimos, la señora Almón apenas sale de su despacho salvo para contados actos institucionales, y decimos, contados actos institucionales, porque tuvo la poca vista de dejar plantado a una mismísima viceconsejera de la Junta de Andalucía, a un delegado provincial de la Junta de Andalucía, al presidente de la autoridad portuaria, así como a representantes del tejido económico y social de motil no apareciendo en un acto. Todo esto lo que viene a demostrar es que el cargo de alcaldesa le viene grande a la señora Almón y no está a la altura de ser la máxima representante de una ciudad como es Motril. No sale a la calle, es otra de las cosas que está caracterizando a la señora Almón en estos últimos dos meses. No sale a la calle, parece que no, que no vive en este mundo, y así difícilmente puede ver, puede comprobar los problemas que tiene la ciudad y al menos intentar solucionarlo. Hay una queja generalizada no solo de los motileños y de las motileñas que lo estamos padeciendo a diario, sino de las personas que se han acercado este verano a Motril. Y es la suciedad que existe en las calles de nuestra ciudad, suciedad a la que no escapa, lamentablemente, ningún barrio de la ciudad. Este verano ha sido insufrible y lo malo es que sigue siéndolo, pero no se ha hecho nada ni se está haciendo nada para remediar este grave problema de salubridad que padece la ciudad. Parece que la señora Almón lleva a gala la política de la avestruz. Prefiere hacer oídos sordos, negar la realidad y no afrontar los problemas, como es su responsabilidad como máxima responsable del Ayuntamiento de Motril. Otra cosa por la que se está definiendo la gestión de la señora Almón es su falta de diálogo. Falta de diálogo que incluso se extiende a su socio de gobierno, es decir, al partido andalucista, que le lleva a hacer cosas tan esperpénticas como tener que ir rectificando sobre la marcha los decretos de delegación de competencia, cosa por la que tengo que lamentablemente decir que hemos sido el hazmerreír de toda la provincia de Granada. Verán ustedes, con fecha, 18 de junio, se otorga al primer teniente de alcalde, al señor Escámez, la delegación de Urbanismo, Obras, Públicas y Medio Ambiente, que incluye, entre otras, el promover el estudio y relación de proyectos estratégicos en el municipio, así como su promoción y seguimiento en la ejecución. Esto es lo que dice el decreto, repito, de fecha 18 de junio. ¿Y qué mayor proyecto estratégico puede haber para Motril que la obtención de un nuevo plan Urban como teníamos nosotros previsto para toda la zona norte de Motril? Pues bien, parece que la señora Almón, sin consultar ni hablar con su socio de gobierno, mediante decreto de 21 de julio, da la iniciativa Urban al segundo teniente de alcalde, al señor Sánchez Cantalejo, ante la perplejidad y el consiguiente enfado del Partido Andalucista. Así que, por su falta de diálogo, le ha hecho tener que volver a rectificar y, mediante decreto de 7 de agosto, ha vuelto a dar la gestión del Urban al señor Escámez, es decir, al Partido Andalucista, a su socio de gobierno. Bueno, es decir, primero te lo doy, luego te lo quito y, finalmente, te lo vuelvo a dar. O sea, un esperpento, pero así parece que funcionan las cosas ahora en el ayuntamiento de Motril. Del mismo modo, la señora Almón ha conseguido en apenas dos meses la más absoluta parálisis de Motril. Proyectos que dejamos listos y, con financiación, han sido echados al cajón del olvido, sin dar absolutamente ninguna explicación al respecto. Y no estamos hablando ya del nuevo centro de mayores de Santa Adela o de la remodelación de la avenida Julio Moreno. Estamos hablando de obras que venían a solucionar problemas históricos de algunas calles de Motril, como la calle Manuel Peña Alta o la calle San Ricardo, cuya tramitación se encuentra paralizada en los servicios económicos del ayuntamiento, esperando a que alguien tome la decisión de sacarlo a licitación y terminar, repito, con esos problemas históricos de estas dos calles de nuestra ciudad, como son la calle Manuel Peña Alta o la calle San Ricardo. Además, tenemos que decir que, en un ejercicio de irresponsabilidad y por falta de agilidad en la toma de decisiones, se han puesto en riesgo cosas y temas tan importantes para el turismo, como son la concesión de las banderas azules y de las CUT de calidad de las playas, porque no se tuvo la agilidad suficiente en la toma de decisiones y los puestos de socorrismo y de salvamento de nuestras playas han estado cerrados hasta la segunda quincena de julio. Y esto, repito, esto podía haber conllevado serios problemas a la hora de la concesión de la bandera azul y de la CUT de calidad, puesto que, como todo el mundo sabe, son requisitos imprescindibles para que Motril, para que nuestras magníficas playas tengan estos distintivos de calidad. Ahora, tenemos que decir que la señora Almón lo único que ha hecho desde que accedió a la alcaldía ha sido vivir de la renta que le dejamos el anterior equipo de Gobierno. Verán ustedes, vende como logro suyo la adquisición de nuevos vehículos para la policía local cuando sabe que nosotros los dejamos adjudicados. Pretende ahora que la lonja pesquera sea un atractivo turístico con visitas guiadas cuando sabe que eso ya se empezó en la anterior legislatura con el Partido Popular. Ahora dice que quiere impulsar la marca Costa Tropical, cuando sabe perfectamente que esto lleva haciéndose tres años desde que el Partido Popular gestiona en la comunidad de municipios de la Costa Tropical. Y es que tenemos que decir que desde el día 13 de junio que tomó oposición como alcaldesa de esta ciudad no ha aportado nada, nada nuevo, ni un solo proyecto, ni una sola iniciativa novedosa que no viniera arrastrada del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular. Tenemos que decir que hasta el día de hoy hemos tenido dos plenos, dos plenos en el Ayuntamiento de Motril. Pues que me diga si en alguno de esos dos plenos se ha llevado por parte de la señora Almón alguna propuesta nueva, alguna iniciativa novedosa que cree empleo en la ciudad, que fue el compromiso también que ha adquirido en su corto discurso de investidura. Decía que iba a ser una alcaldesa cercana y no sale de su camerín. Decía que su prioridad iba a ser la creación de empleo y, como he dicho anteriormente, hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada. Y lo peor, lo peor, es que no ha dicho todavía qué es lo que va a hacer. No ha dicho qué es lo que va a hacer. No nos ha dicho a los motileños y a las motileñas qué proyecto tiene de ciudad, qué proyecto tiene de ayuntamiento. Vive encerrada en su mundo, sin querer saber absolutamente nada de la realidad que hay a su alrededor. Y los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan y los problemas se acrecientan al no darle una solución. Decía que nos quitaba de la alcaldía para hacerlo mejor que nosotros. Y lo he visto hasta la fecha no es que lo haga mejor o peor, es que no hace nada. No hace nada. Y había muchos motileños, tengo que decirlo, que muchos motileños se nos han acercado por la calle y nos han dicho que de buena fe, que de buena fe la votaron pensando eso, la votaron pensando que lo iban a hacer mejor. Y ahora están decepcionados por la falta de iniciativa de esta mujer y están vistos que lo que hicieron con su voto fue tirarlo a la papelera. La sensación en general que hay en Motril es de dejadés, incluso de pasotismo y falta de ganas por parte de la señora Almón de coger el timón de la ciudad y gobernar una ciudad como Motril. Por eso, desde el Partido Popular le queremos pedir que se deje ya de vacaciones, que vuelva ya al ayuntamiento, que vuelva ya a la gestión del ayuntamiento y se ponga de una vez por todas a trabajar. Porque Motril necesita una alcaldesa las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Y si no sabe hacerlo o no tiene ganas de hacerlo, le pedimos que dé un paso atrás y que deje a otra persona que esté más capacitada para gobernar la ciudad. Porque Motril y los motrileños, tengo que decir que no merecemos el Gobierno de la señora Almón, el Gobierno que está desarrollando en los dos últimos meses.